Espacio Si esta buena ¿Que te vas a regresar? Pues claro ya, cuenta por la chingada la quinta esa que esta la lucha Si estamos aquí Si estamos aquí Si estamos aquí hasta el parque 8 8 que? No pero no Que dice? A lo mejor ganó bien Atecolutla Digo porque ahí van esos carros Si esta bien Pues si ahí van esos carros Fíjate que vayamos avanzando en la dirección correcta Yo descargué las rutas Y en internet tengo los mapas Por eso Si vamos bien hacia la iglesia Nooo Si avanzando o no? Si yo no te digo nada Por eso dime la dirección correcta La chingada La chingada Pero no es de Veracruz Claro que no Si no es de Veracruz Si no es de Veracruz Pero no tenemos que ver esa prioridad Es eso Esto, los espejos Las intermitentes Es importante Las estacionarias porque se para uno y como que le esté ventando ¿seguimos bien? bueno, ¿cuál es el mar? se llevó muy bien el triunfo sí sí, vamos bien no olvido, pero vamos no olvido, pero no olvido, pero no olvido no olvido, pero no olvido, pero no olvido ese tiene recto está parado, eh el bus está parado yo creo que van por la polalla esa pesera el bus está parado se está parado el bus está parado el bus está parado el bus está parado la marcha Ahora vamos a la finca, llegamos a la casa ¿No es la casa aquí? Sí, ya estamos aquí, huele feo Huele feo cabrón, eres tú cabrón, ya pesta Y aquí ya me va marcando así el mar Ay, se levantó este solito, ¿viste? Se levantó esta madre solito Este es parecido a Chachalacas, el camino